Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal. Continuamos con el Aion 5.0. En este video haremos la instancia nueva para convertirnos en Arc Daevas. Y al completar la misión nos darán alas y arma nueva. Continuamos con la misión. En marcha. Es una instancia sencilla como veis voy con el equipo de Yal del Clérigo. No de DPS. Tengo DPS bajo con este set pero aún así se puede hacer perfectamente. Esta parte la voy a pasar rápido ya que no tiene perdida solo se limita todo a matar a los monstruos y seguir hacia adelante. Gracias por ver el video. 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 En este punto ya llegamos al jefe o al que tenemos que derrotar. El final de la instancia. Lleva un poco de tiempo. Lleva un poco de tiempo matarla pero es fácil sus ataques no quitan mucha vida. Lleva un poco de tiempo. Gracias por ver el video. Lleva un poco de tiempo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Protector de Atreya! ¡Gracias! Más guarda la Torre de Eternidad. Ya esta ya la derrotamos y completamos la instancia. Salimos por este portal. Ahora vamos a entregar la misión y a tomar nuestra recompensa. Para ello vamos a hablar con Peregrine. Nos va a dar estas nuevas alas y un arma que tenemos que elegir. En el próximo video ya nos convertiremos en Arc Daevas y veremos más cosas del juego. Hasta la próxima.